Vamos a Nueva York, al boxeo de Nueva York, que tiene el Madison Square Garden como su gran templo, al Radio City Music Hall como una alternativa y ahora como una novedad al Barclays Center de Brooklyn. Hacia allí vamos, señor director. Habrá que buscar alternativas, como vos decís, también en la medida en que van a demoler el Madison, ¿no es cierto? Lo van a refaccionar. Sí, en realidad es cierto. Es un tema distinto. Víctor Ortiz era el gran candidato de Oscar de la Joya por el 2009-2010, hasta que el chino Marcos Maidana empezó a terminarlo. El rapado será el protagonista, el hombre de la casa, Luis Collazo, de 32 años, que había sido campeón del mundo allá por el 2005, con duelos recordados ante Ricky Hatton, ante Jane Mosley y que contra todos los pronósticos, así, dejaba en la lona a Víctor Ortiz, que es un boxeador con el alma quemada. Esto, lo que ustedes ven. Alguien que sabe que todavía puede pelear, pero que su impotencia, su rechazo interior le dice no. Hay una gran contradicción y Luis Collazo sorprende al mundo después de mucho tiempo con este knockout 2 promovido por Oscar de la Joya, después de haber tenido muchos litigios con Don King. Observen, van al cruce, va a cerrar con derecha en pleno mentón y un boxeador sin equilibrio y sin absorción. Es joven, pero tiene patentes ya de boxeador acabado y Oscar de la Joya en los medios cibernéticos le dijo basta muchacho, este trabajo acabó para ti.